Y en primera hora siempre le compartimos las mejores recomendaciones y ha llegado ese momento con las chicas de redes sociales, Nathalie Toruño y mi persona, Nayiri Narváez, que todos los lunes venimos con esas novedades, como siempre les mencionamos, de las plataformas digitales y es que hoy vamos a hablar de Telegram, de Twitter, de Threads y otros temas que ustedes deben estar pendientes porque estas novedades ya se vienen a implementar en las próximas semanas y unas que ya deben de darle función y todos los usuarios de estas redes sociales. Pero antes de pasarle la palabra a Nathalie Toruño, como siempre les traigo esa recomendación del día del outfit que ando luciendo esta mañana, de su mejor tienda, que pueden ir a Fátima Peralta en sus redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que semana a semana ellos comparten esas tendencias de atuendo, como pueden ver a cada detalle este enterizo que les traje en color rojo y también hay variedad de colores, variedad de talla y que ustedes pueden buscar ese outfit principal para toda ocasión. Buenos días, Nathalie. Buenos días, Nayri, y por supuesto nosotras les traemos la recomendación del día y el outfit que andamos luciendo nosotras el día de hoy es de Fátima Peralta. Por ahí están viendo estos bellos enterizos que andamos luciendo el día de hoy, por supuesto, bastante patrio, ando de blanco, bastante patrio. Ustedes pueden encontrar a Fátima Peralta de Banpro de Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, tres cuadras abajo, o bien como decía Nayri, en todas sus redes sociales, como Fátima Peralta, Fashion Queen y Fátima Peralta. ¿Qué tal, Nayri? Mira, Nayri, hoy les traemos temas bastante importantes porque estaremos hablando de Twitter y es que Twitter, vamos a pedirle a Tito que nos dé las imágenes a continuación y a los chicos de acá para el set que nos regalen un poquito de retorno. Por supuesto, saludamos a los que se conectan también a través del Facebook Live que ya están viendo uno de sus segmentos favoritos actualizados. Ahí estamos viendo las imágenes de Twitter y es que anteriormente Nayri se había mencionado de que iban a estar disponibles las videollamadas a través de Twitter, pero todavía no se implementaban, ahora sí ya un hecho que estarán disponibles en la nueva red social de Elon Musk como es Xante llamada Twitter y pues me parece bastante novedosa esta función, por lo que en otras aplicaciones sí está disponible, pero en Twitter no. Lo que me encanta, Nayri, es que pues no vas a tener que poner tu número de teléfono y tus seguidores no van a saber tu contacto, sino que directamente de tu usuario te pueden hacer una videollamada. Hasta el momento les vamos a comentar que esta actualización no está disponible, sino que usuarios prácticamente de la empresa de Elon Musk ya practicaron o bien ya le dieron uso de esta nueva función que próximamente va a estar disponible para todos los usuarios, va a estar vinculada para todas las cuentas y para que le den prácticamente esas videollamadas con sus compañeros o bien con todos los seguidores que tienen esta plataforma. Una de las cosas que también decían es que Elon Musk sabemos que ellos quieren hacer una plataforma o bien X, muy conocida como Twitter, porque yo todavía lo sigo mencionando como Twitter, es una plataforma totalmente completa con todas las herramientas que nos pueden encontrar en otras plataformas digitales. Entonces, ahora que voy a implementar las videollamadas, va a ser uso para lo que es Android, para lo que es iOS, para lo que son las Mac o las PC de cualquier Windows. Así es, todavía la fecha de lanzamiento no está disponible, pero ya pronto, ya pronto, y nosotros se lo vamos a traer aquí en el segmento actualizado que día será, porque la diseñadora de esta aplicación ya había mostrado cómo será la nueva función que tiene la plataforma de X o bien conocida como Twitter mayormente, pero nosotros aquí se las vamos a traer cómo será el diseño y cuándo será la fecha de lanzamiento de esta nueva función, que la verdad es que me parece beneficiosa para todas las personas que nos encanta esta red social como es Twitter o como es X ahora. No, y como vemos que hace poco fue el cambio de logo de X, ahora vamos a ver cómo viene poco a poco o bien semana a semana implementando nuevas funciones en tan poco tiempo. Entonces podemos ver qué nuevo nos trae a sorprender a todos los usuarios que utilizamos.